Tanto como ATE, SICOP, AMRA, no lo aceptamos. Primero porque están hablando que ese 30%... Primero habían hecho un ofrecimiento del 8%. Durante el ámbito paritario lo llevaron a 11%. Con este 19% que ya tenemos en el bolsillo, pasando, llegaremos a 30%. Pero la inflación del 30% ya fue el mes pasado. Entonces, ya estamos fuera perdiendo sobre la inflación cuando se habla que para diciembre la inflación llegaría a un 44 o 45%. Con una cláusula de revisión, no cláusula de gatillo, en diciembre. La gobernadora se había comprometido el 27 de junio que volvía a abrir las paritarias. Dio un 4% por decreto de aumento este mes, que pasó y que cobramos, y abrió la paritaria ahora. En esta paritaria nos hace este ofrecimiento, se pasó a cuarto intermedio y nosotros lo rechazamos porque con este 30% nosotros seguimos perdiendo como trabajadores estatales contra la inflación. Están hablando de 45% y el 30% ya fue en el mes de septiembre. ¿Cómo incide en la negociación que otros gremios estatales sí acepten la oferta? Los otros gremios dijeron que iban a ir a consultar. Nosotros directamente lo rechazamos, se fue a un cuarto intermedio y lo que pasa siempre, cierra con los gremios amigos la gobernadora porque debe juntar a la totalidad de los 21 gremios que están dentro del núcleo estatal para poder superar el número de ATE. Al superar el número de ATE, ellos cierran la paritaria, por lo cual nosotros no vamos a aceptar una paritaria donde nuestros sueldos van a la baja.